¡Fuertes, ah! ¡Párense! ¡Let's go! ¡Fuertes, ah! ¡Fuertes, ah! ¡Fuertes! Contra el más egocéntrico de toda la escena No me interesa, nega, que haga gestos, perra Así que no me digas esa mierda Él tiene ego, yo soy el vivo ego Moviendo casuelas, ah! No me interesa, lo hago al instante Sabes que te voy a ganar, este es mi parte No me importa lo que diga el esquera, el de Liverpool Pero ten esa franga, adelante No te trates, delante, dejes de bailante Mejor que se quite, solo es el delante Cuando hablamos de Gerard siempre Marco una era como participante Bienvenido a este parque Conte, solo lo marco que partes Hoy vengo por el campeonato de tres semanas pasadas Mejor que se aparte, no tengo que complicar el link Soy la vida, la muerte, en esta mano Tú no eres mi hermano, que me encanta Te ganas la venta, es que es muy en vano Yo soy un gigante del ser Vos como cuerpo, un enano Ey, vos quién sos, no sé Chújame el banano Chújame el banano Yo soy granuja con partícula No me interesa, no me víncula No me interesa, no, mi libertad es tu vida Dice, tengo vida y muerte Pero la vida no es una película No me interesa mi perro Quieres que ganen el juego, rica Pero esta mierda, sabe que todo es verdad Nunca me interesó hacer nada de trap Pero esta mierda es como Netflix Le ganó en el juego de Gerard La vida y la muerte, para ser sincero Está la vida del Dios que te gema Yo no lo sé por qué la vida y la muerte A veces alicana y venena Solamente lo veo hablando de vida Fuerte y media pena En el día que peor tuve en mi vida Es donde salió el mejor tema Sanyo mi mejor improvisación Lo convertí en una canción Desde ese día ya tengo uno a uno Y la producción es el uno Momento mi bro Dentro de que estos montones se hubieran puesto Trapos hubieran sido diferentes Pero quieren llegar a ese todo a la solución No, no, no hay condición Venga, es que no importa si dice la perra Luego me está diciendo lo que diga Lejos porque sabe que gano en esquema No me interesa lo que diga esta mierda Ahora dice que es inspiración para un tema Yo me inspiro y brinca Marmaría, verdad El que sabe del juego Luego dice que se traba No me interesa lo que diga Luego vacuna No me interesa que diga esta mierda Este niño es de cuna Dice que es inspiración Yo no me inspiro en el sol Me inspiro en la luna Hablar de tu hija Porque ya sé que es una ser de ella Que a pesar si ella crece En Juana será una doncella Pero vos como presidente Y como padre Sos una perra Que en un día libre Y prefieres batallar En vez de estar con ella Decirle a su madre Me auguro el agua Y vos que andas rameando Si yo fuera padre Que en estas condiciones Y en este país estaría trabajando Que estaría siempre rotulando Todas las cuentas pagando Pero preferís gastarte la plata En bases para venir Y estar mamando Y yo no sé por qué esta rima no me duele Si al final usted pierde y le duele Siempre le quieren Y cada vez que llegue de caciques El único caciques que pierde Y nunca pierde El rey El rey Mal parido Gay No me hable La de mi no usted Porque él me dice Y viene al parque Pero todos los días Trabajo de 6 a 6 De 6 a 6 Claramente Este madre va a tener que crecer Yo soy rapeando Estoy dejando Mi tuventud Para venir a rapearle Para que nunca lo tengas que hacer No, no, no Yo lo hago también Inbécil Pago 2.000 colones 2.000 de inscri No me interesa lo que diga Si me hablas de esa mierda Es un imbécil Como el hijo de puta La Bessie Ya se fue Yo no soy la Bessie Soy Messi Siempre tengo este balón al pie Y jugar como Messi es normal Entra Cartago Arranca a la derecha El genio del fútbol mundial El genio del fútbol mundial Pero na No me interesa lo que dice el rap Soy el albo Y acá en bestial Pero lo siento Hijo de puta Ya Que goza La Bessie Como se dio ya la pena Fuiste bueno En el rap En el mundo Que se dio cuenta Le pusiste la condena Hoy le meto el bicho Porque le dejo la pena A trajea Ay El bicho por el siu Agárrame el bicho Mamá bicho O a la siu No me interesa Si andas llorando La mierda Para poder Estar a mi piu Ahora soy en tu crew Lo notaron mal Ahora esta hija cruz Tener tres letras En Instagram No lo entiendes Soy el único Que mata a los que venden No, no, no venden nada Esa es la verdad No me interesa Lo que dicen en la internet No es por Instagram Esta es mi hija Y saben lo que es Esta mierda Es rap de verdad Tiempo Vuestros apuntos Vuelta a la batalla Debe haber sido probada La vuelta Y tres, dos, uno ¡Béplica! Aplausos para la primera réplica del día Cuatro por cuatro Vamos al final Comienza En el final En el final Uno, dos, tres Uno, dos, tres Comienza ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Réplica contra este hijo de puta! ¡Caredanta! ¡No me interesa esta mierda! ¡Ahora te levanta! Luego dicen... ¡Hay réplicas injustas! ¡Y luego maricheando porque te cago en cuenta! ¡Estás ahorrando por ese nivel! ¡Sos el único mal que está soñando trabajar! ¡Ni trabajar en un hotel! ¡Yo no me quedo por una réplica! ¡Con un DLG de evento! ¡Nunca en el hostel! ¡No, no en el hostel! ¡Malparida raza! ¡Chupapata! ¡No me interesa! ¡Pateo tu rata! ¡No me quedo por un hotel! ¡Por lo menos le llevo plata a mi hija! ¡Y me regalan plata! ¡Eso de que claramente! Si es que después de esto se va para la biblioteca ¡Vean como le cojo la jeta! ¡Al madre le dan plata! ¡Para competir! ¡Vende la hipoteca! ¡No vendo la hipoteca! ¡De hecho se la regreso a mi abuela ¡Para que venga otra estrella! ¡No me interesa eso, primo! ¡Porque no vendo la hipoteca! ¡Te desregalo diez mil! ¡Tienes diez mil! ¡Claro mi locheo! ¡Está muy lindo! ¡Lo mismo diez mil! ¡Para que venga otra estrella! ¡No! ¡Qué rima más bella! ¡No vendió su casa! ¡Fue capaz de venderla de su abuela! ¡No! ¡De hecho no! ¡Primo! ¡No me interesa lo que dice! ¡Yo me trigo! ¡A mi abuela no le hago eso, primo! ¡Porque más bien se la regalé el ingenioso de mi tío! ¡Para que venga otra estrella! ¡Se la regaló a su tío! ¡Cata por tocar! ¡Mi abuela no está! Y voy a darme hacia el cielo que es hoy campeón mundial! ¡Viene por... ¡Amén! ¡A mi abuela no le tengo una estrella! ¡Tres, dos, uno! ¡Gheran!